Bueno, creo que Ponte de Eume es totalmente recomendable para cualquiera que quiera visitarlo. Mezcla la cultura y la naturaleza de una forma muy especial. Es una villa pequeña en la que puede encontrar la belleza de la historia de la familia Andrade, la belleza de la naturaleza, el río, el mar, la belleza de las fragas de Eume, todo junto en unos poquitos kilómetros. Usted se encontraría a gusto, sobre todo con el acogimiento que la gente de Ponte de Eume le da al turista.